Nerva cuenta desde el pasado fin de semana con un parque público biosaludable en el que poder combinar la práctica del deporte y la diversión al aire libre. La instalación, que ocupa una superficie de 200 metros cuadrados, se encuentra ubicada en el interior del Complejo Municipal de Deportes Antonio Galindo y cuenta con media docena de aparatos para hacer todo tipo de ejercicios. Al acto de inauguración acudieron alrededor de un centenar de personas que junto al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y los concejales de Salud y Deporte, Antonia González, Participación Ciudadana, Sonia Granado y Cultura, Isidoro Durán, además de la técnico de Deporte, Ilenia Rodríguez, pudieron comprobar in situ los beneficios saludables que cada uno de los aparatos de los que consta puede aportar con su práctica habitual. Pues bueno, vamos a empezar haciendo un recorrido. Tenemos aquí el primero, que es la helística. La helística, aparte de que, bueno, un poco lo que busca la gente es aeróbico, lo que se dice aeróbico o cardio, pues principalmente, además es helística que lleva también brazos y piernas, entonces se trabaja brazos y piernas. El beneficio principal es pierna, pero también se trabaja parte de la musculatura de los brazos y aparte por el beneficio cardiovascular, que como hemos comentado es totalmente aeróbica. La siguiente que tenemos es para trabajar cintura, pero más bien, porque vamos a ver otra aproximadamente de cintura, es más para lo que es los oblicuos. Se trabaja en lateral y se trabaja en lo que es oblicuo, básicamente. ¿Esa, perdona, pueden hacerlo dos personas a la vez? Sí, esa pueden estar perfectamente trabajando dos personas a la vez. Veremos alguna más que también se pueden trabajar dos personas. La siguiente es el sky, que es como si estuviéramos esquiando, digamos. Lo que hace es el movimiento del esquí y principalmente va a lo que es la cintura un poco y sobre todo pierna. El que tenemos a continuación, que también puede trabajar dos personas a la vez, como vemos, es para hombro, brazo y hombro. Es la típica rotación que se puede hacer en ambos sentidos y lo que trabajamos es la parte superior del tronco. El que vemos a continuación, que es el HIC, es cintura. Se denomina HIC, pueden trabajar tres personas a la vez y como estáis comprobando, pues giro a un lado y al otro, entonces ya tendríamos dos de cintura. Y aquí por último tenemos una bicicleta estática, lo que sería la típica bicicleta estática, que los beneficios igual que cualquier bicicleta. Lo que pasa es que está analógica. Lo que pasa es que no le va a dar mucha vuelta a la pista, pero ahí va a estar. Bueno, y se nos ha pasado un poco el banco, que también es un pedaleo el que tiene, pero para la gente que le cueste subir a la bicicleta y demás, pues lo tiene un poquito más bajo y es más cómodo. Al ser un poco bien saludable, pues tienen ese rango de movimiento. Bueno, Irene, imagino que esto habrá que tomárselo con calma, ¿no? Quiero decir, que no se vaya a volver uno loco ahora y se vaya a venir aquí, que tendrán unas pautas. Hombre, hay que tener precaución. Tampoco podemos empezar de la nada a quererlo hacer todo. Además, hay que hacerse con el aparato porque algunos tienen dificultad porque son movibles. Entonces, por ejemplo, el esquí tienes que tener cuidado a la hora de subir y tampoco te puedes matar aquí dos horas hoy y no venir hasta dentro de un mes. Es una forma periódica y si se hace de forma periódica, la gente va contra sus resultados. Por ejemplo, ¿tú qué recomendarías para las personas iniciadas? Yo, por ejemplo, que no me he montado en un cacharro de esto en la vida. ¿Cómo me inicio? Pues, bueno, puedes trabajarlo, tienes diferentes formas de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor dices, pues un día, tampoco para entrar en la monotonía. Yo sé que, bueno, el primer día, pues, trabajas a lo mejor en todos un poquito por el tema de conocerlo, que tú dices que me he ido sin montarme en la helística, me he ido sin montarme. Y después, pues, si quieres trabajar piernas y cardio y demás, pues a lo mejor un arte es nada. Un día bicicleta y otro día hago a lo mejor helística. Si un día trabajo en la cintura auricuo, pues a lo mejor no trabajo el gis. Y lo vamos alternando para tampoco repeticiones, pues en función del tono que vaya encontrando. Hacerlo todos los días progresivamente, pues ningún tipo de problema. ¿Cuándo es mejor? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, la verdad... Dependiendo a lo mejor también de la estación del año, ¿no? La verdad que eso depende de la estación del año y sobre todo depende de la persona. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo hoy día se queja de su falta de tiempo. Pero es imprescindible dentro de tu tiempo organizar el tuyo. Entonces, pues si tú crees que por la mañana te va a ser más fácil y ya te quitas ese tiempo tuyo y dedicas el día al resto de tus tareas, pues estupendo. Que te viene mejor por la tarde porque ya finalizas el día, te tomas tu deporte de más y ya te vas relajado y a descansar. Entonces, un poco en función a la gente. Pues también depende de la temperatura. Ahora mismo en verano a nadie se le recomendaría que viniera antes de las 6 de la tarde o las 7. Pero bueno, ya te digo que es un poco cuestión de preferencia de la gente porque en realidad lo que importa es que haga el deporte, no la hora a la que la haga. Imagino que la gente mayor será la que más puedan utilizar esto, ¿no? O para las que más les sean favorables. Hombre, la verdad que como uso lo puede utilizar todo el mundo. Lo que sí es verdad que las que más provecho le pueden sacar son ellos porque son máquinas que no tienen una resistencia grande, que son máquinas más para fortalecer y la movilidad, ¿no? Entonces a ellos les va a venir bastante bien. Es cierto que por las mañanas y a últimas horas de la tarde en este tiempo vemos a muchas personas caminando en las pistas. Entonces les va a ser un complemento bastante bueno. Bueno, ¿y al aire libre? ¿Cualquiera lo puede utilizar? Sí, no, es totalmente acceso libre. Cualquiera puede utilizarlo sin ningún tipo de problema. ¿Responsabilidad y civismo? Eso sí, que por favor, que ha costado trabajo, que no es una cosa que se nos haya antojado este año y la tengamos, que llevamos tiempo detrás de ello, como todo lo que intentamos hacer, no que hay muchos proyectos, pero tienen que ir cuando se puede, ya que lo tenemos, no es nuestro, es de todo, así que vamos a cuidarlo. Este es el primero de una serie de parques biosaludables que el Ayuntamiento de Nerva tiene en proyecto ubicar en varias zonas del municipio. A estas medidas se le suma el aparcamiento para bicicletas que se inaugurará el próximo viernes en las traseras del consistorio municipal. El objetivo de estas medidas es el fomento de la práctica del deporte entre los vecinos de Nerva en el marco del Plan Local de Salud. Bueno, pues esto surge, bueno, ya iba nuestro programa de salud de las elecciones y, bueno, hablábamos de la necesidad de tener un parque biosaludable, bueno, los beneficios del ejercicio, y, bueno, lo que pasa es que no ha sido posible, bueno, lo que ha sido colocarlos en los aparatos hasta ahora. Estos aparatos están comprados ya desde el año pasado, lo que pasa es que, bueno, siempre estamos un poco con falta de personal, acudimos a otras cosas antes y ya dijimos, bueno, hay que colocar los aparatos. La idea surge, y no solo de montar un parque biosaludable, sino más de uno. Lo que pasa es que a la hora de decidir… ¿En distintos puntos del municipio? En distintos puntos del municipio. Lo que pasa es que con este teníamos la duda de si es la plazoleta verde o aquí en las pistas. Al final decidimos las pistas, pero vamos, en el segundo parque biosaludable el destino será la plazoleta verde. O sea, que esto es un punto y seguido, que va a haber más seguros, sí, hay financiación para esto. No es tan caro tener un parque biosaludable, para los beneficios que nos va a dar no, vamos, no es tan caro, es algo bueno que podemos hacerlo, ¿no? Las finanzas del ayuntamiento están mal, pero yo creo que, bueno, que lo que es el beneficio que nos puede aportar a toda la población es importante. O sea, que no van a parar ustedes aquí. No, el siguiente, vamos, yo espero que, bueno, si no para la primavera podamos tener el de la plazoleta verde. O sea, además de la plazoleta verde, aparte de lo que es el aparato de parque biosaludable, bueno, hay que hacerle también una reforma, algo también para los niños, tenemos que tener en cuenta que aquí es un sitio, bueno, donde están todos los niños y sus males por la tarde y aquel también, bueno, lo que está previsto es, bueno, montar algunos juegos también infantiles para los niños, que también lo tenemos que tener en cuenta. Claro, porque esto está más enfocado para el adulto, ¿no? Esto está más enfocado para lo que es adulto. Bueno, yo creo que, bueno, que cogimos una, un poco, una variedad para, bueno, donde coger todas las partes, de pierna, cintura, de brazos. Yo creo que nos ha faltado quizás alguno para hacer algo de tema de rehabilitación de pie. Esto aparte de hacer ejercicio, es cierto que algunos aparatos son un poco para personas que tienen dificultad, o sea, porque la rueda de hombro, bueno, es un, como yo digo, ese aparato cuando tú vas a un centro de rehabilitación es lo que está allí, ¿no? Por eso yo creo que lo que nos falta quizás sea algo de pie, que, bueno, al final, como yo digo, la pista ha sido más grande y nos va a permitir poner aquí en esta esquina ese que puede faltar un poco para que sea completo lo que es el parque. Oiga, ¿esto forma parte del plan de salud local que llevan ustedes desarrollando ya desde hace meses que está en plena acción? Está dentro del plan local de salud. Esta era una de las cosas que anunciamos cuando aprobamos el plan local de salud y las actividades que estaban previstas para este trimestre, teníamos lo del tema de la inauguración del parque biosaludable. Dentro del plan local de salud, bueno, lo que tenemos que fomentar es el deporte. Y, bueno, esto es algo principal. Lo próximo que tenemos dentro del plan local de salud será inaugurar un parque de bicicletas que vamos a poner en el centro del pueblo para fomentar un poco lo que es el uso de la bicicleta. ¿Y cómo va a ser ese parque de la bicicleta? Porque yo tenía entendido que iba a ser simplemente como un aparcamiento de bicicletas. Eso es eso. Para que se fomente el uso de la bicicleta. Es un aparcamiento de bicicletas para fomentar el uso de la bicicleta. Ahora mismo lo vamos a poner en el centro del pueblo que tiene para cuatro bicicletas. El futuro de hacer algo más grande sería hacerlo en el colegio. Cerca de las instalaciones escolares donde la gente fuera en bicicleta al colegio. Bueno, solamente les falta a ustedes un carril bici. Menos más que en los pueblos eso como que, en fin, como que no, ¿no? Hombre, es que como yo digo, aquí tenemos patios suficientes. Bueno, aquí lo que sí que tendríamos que es, bueno, nuestro carril del colesterol ese sí que ahí tenemos todo. Ahí yo creo que hay que arreglarlo un poquito. Hay que arreglarlo un poquito, sí. Que puede ser un buen uso para la bicicleta también. Bueno, pues como hablábamos con la técnica, ahora responsabilidad, ¿no? Y civismo para que esto perdure y lo cuidemos entre todos. Hombre, eso es lo que pedimos. Por eso ha sido la opción de ponerlo aquí en las pistas. Porque yo creo que el asegurarnos es el que, bueno, ante cualquier acto de vandalismo donde hay una puerta que se cerra, y por eso ante ese miedo fue la primera opción. Bueno, no pensemos en eso. Vamos a ver si esto tiene sus frutos y la gente lo utiliza como debe de hacerlo y ya está. Yo creo que sí, ¿verdad? Durante, aquí vienes a las 8 de la mañana y ya hay gente andando por las pistas. O sea, que la gente enerva, como yo digo, sale a andar. Bueno, tenemos nuestra pequeña de hierro, que todos los días hay mucho tránsito, pero hay mucha gente que viene a las pistas durante la mañana y la tarde. Yo creo que, bueno, que después de dar tu vuelta está bien hacer un uso. Y gente que a lo mejor no puede andar y se puede sentar en ese banco y darle, bueno, y pedalear. Oiga, y hablando de andar, ¿qué se van ustedes ahora? ¿Hace paseo? Nos vamos a hacer una rutita de senderismo nocturno. ¿Ya hacían tiempo que no hacían? Bueno, intentamos hacerla todos los años. Lo que pasa es que es difícil, el calendario que tenéis. ¿Qué ha sido este invierno? Bueno, este invierno ha sido muy malo para hacer senderismo. Y, bueno, un poco la ruta nocturna en verano intentamos hacerla todos los años. Vamos a dar un paseo por el pueblo y aprovechando estas calores nos vamos a tomar el bocadillo en la Fuente del Ventoso, que es un sitio emblemático para nosotros. Y como algo así que recordamos todos, llevamos nuestra sandía de postre. Los parques biosaludables se caracterizan por contar con un equipamiento deportivo para hacer ejercicio y mejorar así la forma física. La falta de tiempo suele ser la principal razón por la que no se practica ejercicio. Desde el área de deportes del Ayuntamiento de Nerva confían en que la posibilidad de acceder a este parque de forma libre y gratuita facilite esa práctica. Los usuarios podrán abordarse al horario del complejo deportivo y hacerlo coincidir con la mejor opción para sus agendas particulares. Esto es muy interesante, probando los cacharros estos, ¿qué tal? Vengo a oficiar, vengo a oficiar. ¿Pero qué tal? ¿Cómo se te ve? Muy bien, muy bien, muy bien. Y muy bien. ¿Cómo lo ves? Estupendo. Yo creo que eso va a tener aceptación. Sí, 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 sí. ¿Porque tú estás acostumbrada a hacer deporte en el año? La verdad que no, no puedo, no, no. Pero mira, me voy a animar porque se está bien ahí, va bien, va bien este roto. Ya esto lo tenemos aquí de punto de motivación, ya hay que utilizarlo, hay que probarlo por lo menos. Sí, 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 sí. Animo, animo a probarlo porque la verdad que me ha gustado. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto? Pues la verdad que es un complemento muy bueno para lo que decimos que estamos andando, que hacemos nosotros dos días un poquito de ejercicio físico en invierno, más que en verano. Y la verdad que yo creo que sí, que es un complemento que era necesario en este complejo. Y te he visto probando todos, no te ha faltado ni uno. Hombre, yo creo que tenemos que después pedir una tablita que nos aconseje y tendremos que hacer unos minutitos de cada uno. Sí, porque si uno va a la locura, mal andamos. Necesitamos un poquito de orientación. Eso, yo creo que sí, que tenemos buenos profesionales y buenos técnicos aquí en el área de deporte para que nos orienten y nos digan más o menos los minutos que debemos de usar cada maquinaria. Bueno, Chari, te he visto muy interesada. Uy, vamos a estar muy contenta porque en todos los pueblos que yo he ido, lo hay hasta en Ardea, en los parques. Y ya pues todo tenía que haber aquí en Nerva. ¿Y tú sabes para qué sirve cada uno de ellos? Claro, claro. ¿A qué? ¿A qué para hacer cinturita de obispa? Ahí está, ahí está. Claro, ya sé, ya sé. ¿Este que tienes aquí detrás? Eso es para hacer así, para esto de aquí, para que nos ponga esto durito. ¿Cómo sabes tú? Anda que no. Bueno, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Que lo tenemos aquí al lado. Y cuidarlo. Eso, sobre todo. Sobre todo porque, menos mal que lo han puesto aquí, porque se lo ponen en otro lado, porque vamos, tú sabes cómo es el pueblo. Bueno, hay que darle un buen uso, Chari. Sí, hay que darle un buen uso y muy bien, que me alegro mucho que lo hayan puesto. ¿Pero no lo vas a turizar o qué? Yo soy bueno. Además tú vives al lado, ¿no? Claro, yo vivo al lado. Yo vivo en el Cerro Pelambre y tengo al lado todo el médico, el tanatorio, el geriátrico, la piscina, todo. Bueno, Carmen, que he visto a todo el mundo muy concienciado de que esto puede ser beneficioso para nuestra salud. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que haría falta es que estuviera en más sitios del pueblo para que esté más accesible, pero yo creo que nos puede venir bien a todos. Bueno, ahora utilizarlo con responsabilidad, ¿no? Y atinar, a no caerse ni a pegar porque casi me he caído de ahí, ahora no va a darme. Me estaría mal unas nociones primero, ¿no? Para ver cómo funciona cada uno, ¿no? Que te enseñen primero, sí. Bueno, y hay que tener un poquito también de tiempo y de, en fin, dedicación y tomárselo, exactamente. Un poquito de tiempo, sí, porque al final es beneficio para la salud. Bueno, que digo que, Elvira, siempre no va a salir tu niño en la tele, ¿no? Bueno, pues. La madre. Hoy me ha tocado a mí, hoy me ha tocado. Bueno, ¿cómo ves esto? Pues, muy bonito, que yo no lo había visto y estaba preguntando, ¿y cuál es la plaza saludable? Y ahora me dicen, no, si son las máquinas estas. Y digo, pues, está muy bien, está muy bien. Para las personas, si que no quieran andar, pues, está muy bien. A mí me hace falta. Bueno, dicen la mayoría que necesitarán a alguien que les oriente. Y digo yo que tú ya tienes un buen maestro en casa. Eso sí, un buen maestro. Pues, Samu, te viene aquí una tarde y te explica todo. Y te quemo todas las calorías en un momento. Bueno, que ahora hay que encontrar un poquito de sitio, ¿no? Y de hueco en las agendas tan engetreadas que tenemos todo el mundo. Y dedicarnos al deporte, que eso es salud. Que yo, a mí siempre me ha gustado. Lo que pasa es que en abril me operaron del pie. Y entonces, pues, no estoy ahora. He empezado hace una semana a trabajar y no estoy ahora... Aquí vas a hacer una buena rehabilitación. Eso, ahora estoy ahí en la piscina por la mañana, así que... Que hay que hacer deporte. Que eso sabe tu hijo muchísimo y ha dado mucho ejemplo. Que es muy bueno, que es muy bueno hacer deporte, sí. Esta nueva instalación deportiva es la opción perfecta para mejorar la forma física, ya que se trata de un gimnasio al aire libre, diseñado en base a un circuito de ejercicios que cuenta con máquinas y aparatos de diferentes categorías para trabajar zonas concretas y mejorar la coordinación, elasticidad o movilidad del cuerpo, entre otras funciones. Bueno, pues, la verdad es que, mira, he estado dando una vuelta por todos los aparatos a ver cómo iban. Bien, contentos hoy. Estamos aquí dándole una utilidad más a este espacio, poniendo ya granitos de arena sobre lo que es el plan local de salud. Esto ya lo he dicho a la concejala, que yo creo que este espacio hay que seguir aprovechándolo más. Esto hay que ir completándolo. Y, bueno, pues, tenemos que también intentar que esto puede ser una de las cosas que perfectamente puede entrar en el patrocinio de la mina, pues, a lo mejor había que dotar otras zonas del pueblo con estos aparatos, este tipo de parques biosaludables. Más dirigido, en este caso, este a mayores. Se puede intentar hacer otro tipo de cosas dentro del municipio, tenerlo más repartido, que la gente... Bueno, hay mucha gente que se acerca aquí y todos lo sabemos, pero hay gente que no es capaz de acercarse y tendríamos que acercar un poco lo que es el plan local de salud a la gente. Y esa es nuestra intención. Y, bueno, pues, hoy estamos aquí. Vamos a aprovechar también para hacer un senderismo nocturno alrededor del pueblo. Iremos a la Fuente del Ventoso, que yo creo que vamos a echar una noche también buena. Estaremos allí a gusto después de dar una vuelta por el entorno del pueblo. Y, nada, pues, agosto, en Nerva. ¿A disfrutarlo? Claro que sí. Esto es un elemento más, un elemento añadido para el complejo que tenemos aquí. Que, alcalde, yo no sé si se le da todo lo de uso o disfrute del que merece este complejo, pues, no voy a decir único en la provincia de Huelva, pero sí que poquitos pueblos se pueden preciar de tener. Bueno, pues, la verdad es que la intención nuestra es seguir dándole más utilidad. Igual que hemos aprovechado este espacio que estaba aquí, que era un espacio muerto dentro del complejo, que tenemos mucho más espacio que se puede aprovechar, pues, darle una utilidad. Y también, pues, lo que tenemos, lo que está a tus espaldas, que estaba comentando ahora los demás concejales, que, bueno, yo creo que va tocando ya su fin, que vamos a emprender pronto, muy pronto, lo que es el sellado de esta zona. Y eso es una zona más a la hora de aprovecharlo para lo que es el equipamiento deportivo. Aquí podrían ir otro tipo de instalaciones deportivas que podrían completar lo que es verdad. Yo creo que hay pocos sitios o pocos complejos en la provincia de Huelva salvando la capital como esto. Le falta un techado al graderío. Es lo único que se lo olvidaron. El día que inauguramos el evento alcalde se olvidaron de eso. Esta obra, que la conozco bastante bien, porque me tocó a mí llevarla. Esto lo hizo, lo que es la preparación de la plataforma, la hizo la Consejería de Medio Ambiente a la hora de recuperación de espacios. Este era un espacio degradado. Si tenemos memoria, en aquella zona, en la zona que está más al este, había una especie de una granja medio en ruinas, era una zona bastante degradada. Bueno, pues se consiguió aprovecharla para esto. Y, hombre, la verdad es que el proyecto sí se hubiera completado. Bueno, pero estamos también intentando que alguna empresa patrocine, en este caso sí puede ser Ditesa, patrocine un graderío, patrocine mejorar un poco lo que es el equipamiento de las pistas a la hora de que la gente cuando venga a ver el fútbol o las competiciones de partida pues tenga una zona para estar más cómoda de lo que ahora mismo se está. Bueno, alcalde, solamente nos resta invitar a la ciudadanía que disfrute con responsabilidad de este parque violado. Bueno, por supuesto, eso es fundamental. Que la gente haga buen uso del material, porque esto al final el dinero es de todos. Aquí, si no cuidamos de lo nuestro, pues la verdad es que tendremos un perjuicio todos. Entonces, el llamamiento efectivamente tiene que ser a que se use responsablemente, que es la mejor manera de poder disfrutar y de poder sacarle rendimiento al dinero público. El Parque Víosaludable de Nerva cuenta con los siguientes aparatos al aire libre. Oblique, hip, skate, sled, bike y zip. Estos aparatos están diseñados para mejorar y aumentar la flexibilidad de las articulaciones, fortalecer la musculatura, mejorar la circulación y el sistema nervioso. Aunque este parque está enfocado a la práctica de deporte para personas adultas, también podrán acceder niños y personas de edad avanzada. En especial, para las personas mayores, estos parques son un entorno adecuado para realizar tratamientos de rehabilitación, combatir el envejecimiento, reducir los problemas cardíacos, problemas de osteoporosis, de colesterol y combatir dolencias en general. Los ejercicios que se pueden practicar en este parque contribuyen a mejorar el equilibrio, autonomía y movilidad de sus usuarios, proporcionándoles más seguridad y confianza en sus actividades de vida diaria. Además, con el tiempo, este nuevo espacio deportivo al aire libre se convertirá en un lugar de encuentro y socialización que mejora la motivación para la práctica diaria del ejercicio. Practicar ejercicio tiene muchos beneficios, tanto a nivel mental como a nivel corporal. Hacer deporte no solamente significa mejorar la forma física y mantenerse en forma, sino que también aporta muchos beneficios a nivel psicológico, ya que contribuye a mejorar el humor, mejora las capacidades cognitivas, mejora la autoestima y es una buena manera de socializarse. La práctica de ejercicio diario ayuda a reducir los niveles de estrés, un mal que afecta a un porcentaje elevado de la población. Además, está comprobado que la práctica de ejercicio diaria retrasa el envejecimiento de la población, mejorando así el aumento de la esperanza de vida. En cuanto a los beneficios que el deporte supone para el organismo, son muchos. Ajuda a mejorar el sistema cardiovascular, fortalece los músculos y los huesos, mejora la respuesta inmunitaria y contribuye a mejorar la tensión arterial.